Y hola que tal, ruenito del canal, aquí que a pleno video pausas Hoy estamos en maestro con Kenai, hola Kenai, como estas papu Hola amigo, que tal Todo bien, todo excelente, oye Kenai, sabes en donde estamos o no sabes No tengo ni idea, yo solo se que si me vas a poner a correr amigo Yo no quiero, me acabas de comer unas buenas milanesas pa, no quiero bajarlas Lastimosamente si tienes que correr porque tenemos que pasar una serie de pruebas Mientras que John no va presionando los botones Y vas a colocar trampas loco Debo decir que eso no les va a ser demasiado fácil Yo soy un asesino de primera Tiene color rojo amigo, el color rojo significa mala señal amigo, significa sangre y muerte Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Es verdad, es verdad, oye John ten compasión con nosotros en la primera por lo menos ¿Compasión? No, no voy a tener nada de compasión Mira Uy Uy Espera un momento, ¿qué es lo que hay que hacer aquí amigo? A ver Es como un laberinto Es como un laberinto, mira, mira, lo verde Porque aquí no podemos pasar, mira, es lo verde, lo verde que tenemos que seguir Oh Tengo miedo, el John no está mirando Aquí hay un botón, eh, cuidadito A ver, a ver, presiona A ver, presiona A ver, presiona Botón, aquí va a ti, super up ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hola? Gracias, con permisito Con permisito dijo bochito Ah, me quema, me lastima Me pega Corre, 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 corre No, no, no Pasó una la siguiente fase Bueno, esta no será tan fácil Porque aquí hay agua y cualquiera que entre Se va a quedar hundido Mucho texto, mucho texto No, no, espera, espera ¿Acaso no lo viste venir? Ah, pero, pero, ¿por qué la activo hace? No sé, quizás es el chulo A ver, ¿y aquí qué tengo que...? Oh, no Son los colores del propio, men Uno de mis colores Y uno de ellos los matará Y el otro los dejará pasar No, no, pregunta, pregunta ¿Eres zurdo o eres izquierdo? Eh, soy... Espera, ¿qué? Soy diestro Les fijan que es diestro ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Activate! ¡Hala! ¡Bruya, se me caigo! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Tu vida es como pudo pasar por tus ojos! ¡Qué hijoso! A ver, ¿y este cómo es? ¡Hala! ¡A su madre! A ver... Este no va a necesitar presionar absolutamente nada Oh, ya le entendí, ya le entendí Espérate, hay que esperar que aparezca la plataforma ahí Y luego hay que saltar Así, así ¡No me dejes sola! ¡No! 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 ¡Dale, Kenai! ¡Tú puedes, Kenai! ¡Dale, papu! Ok ¡Étrale por toda mi vida para esto! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No puede ser posible! ¡Qué asco! ¡Gané! ¡Se cayeron solos! ¡Estuvo bien fácil! ¡Joder, qué asco! ¡Ahora sí, papus! ¡Tengan cuidado! ¡Porque yo no voy a dejar pasar a nadie en la primera, papu! ¡Pasa, pasa a la primera! ¡Yo sé que puedo! ¡No puede ser posible! ¡Vamos a presionar a ese coso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Mata! ¡Ven, ay! ¡Morra, me tiran! ¡Uh! ¡Uh! ¡Joder! ¡Ve a ver, John! ¡Te lo digo por experiencia! ¡El tipo es tontito! ¡Así que mucho no lo vas a ver, dar! ¡Experiencia! ¡De qué habla! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Que se me escapó uno! ¡Se me escapó uno! ¡Por aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No puedo hacer posiciones! ¡Me atrapó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mi venganza está completada, papu! ¡Mi venganza! ¡Ay, no puede ser! Ahorita todo nuevamente depende de mí. Oye, ¿no podemos negociarlo? Eh, a ver, ¿cómo quieres negociar esto, Kenai? Mira, mira, mira. Facilito, papá. Mira. Agarro, hago esto. ¡Mira lo que tengo, pa! ¡Hala! ¡Pero no te sirve en nada! ¡Mi trampa no es poderosa, papu! ¡No! ¡Ya se lo parece que no! ¡No puede ser! ¡Soy el dios! ¡Soy el rey! ¡No puede ser! ¡Me burlaron de mí, perros! ¡Ahorita yo seré el dueño de su tortura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo, vamos, vamos! ¡No, cuidado! ¡No puede ser posible! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡No van a poder contra la trampa, mortal! ¡Vamos! ¡Llego, llego, llego! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Van a ponerse a nadar sucios otakus! ¡Venga! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué? Bueno, parece ser que tú no le sabes presionar muy bien al botón ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Ay, qué pasa, papu! ¡Se me escapa de nuevo! ¡Esperate! Tengo que apretar aquí el botón ¡Claro, la costumbre! ¡Ah, what! ¡Ya sabes! ¡Uy, nos salvamos, loco! ¡Uy, loco! ¡Casi, casi morimos aquí! ¡Qué miedo! ¡Precisamente por donde pasamos! ¡Sí, sí, sí, casi! ¡Pero! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Uy, ten cuidado, ten cuidado! ¡Te pego un cabezazo de esas cosas! ¡A ver, a ver! ¡Yo creo, yo creo, John, que tenemos que aplicar la misma que el muñeño allá! ¡Sacar enderpeze! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ese truco barato no les va a funcionar! ¡Oh, míralos, míralos! ¡Aquí las tengo, mira! ¡Una para ti y otra para mí! ¡A mí no me funcionó! ¡A ustedes no les va a funcionar! ¡Ya verás! ¡A mí sí me van a funcionar! ¡Ya verás! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay que estar perfecto así y pasar! ¡Ay, loco! ¡Loco, lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Los rampas me fallan! ¡Hasta mis propias técnicas no puede ser! ¡No, que no! ¡No, que no, papu! ¡No, no, no! ¡Aquí va, se pasó! ¡Casi un macho! ¡Casi nos tira! ¡Casi nos cocino vivos! ¡Ancas de rana casi me hacen! ¡A ver, vamos! ¡Oh, uy! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Uy! ¡Pásale sin miedo, John! ¡Sin miedo! ¡Ya te presionó el botón! ¡Presionó el botón! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Pero qué diablos es esta máquina? ¡No me sirve! ¡No me sirve! ¡Tu trampa no sirve, papu! ¡Tu trampa no sirve! ¡Ay! ¿Y cómo van a querer pasar? ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espera, no! Y ni siquiera tuve que pedístelo Voy a utilizar tu técnica, papu ¡Vamos! ¡Pégate! ¡No puede ser posible! ¡Qué haces! ¡Papu! ¡Ahora sí! ¡En nuevo la venganza! ¡Ya verán! ¡Ya me cansé! ¡Que me estén... ¡Me estén boliciando, loco! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya verán! ¡Como digas! ¡Con permiso! ¡Pásale, pásale, pásale, pásale! ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Eso es tan facilísimo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Joder! A ver, ahora sí Yo sé que los dos son otaku Y si tocan el agua Se van a morir Y se van a ahogar ¡Vamos! ¡Uy! ¡Eso es tan cerca! Como que las neuronas No te funcionan bien Cuando toca hablar de amo, ¿no? ¡Pero aquí tienen que seleccionar ¡Qué camino es! ¡Ahí está, papu! ¡¿Qué le has hecho?! ¡Ok, John! Aquí, en esta prueba No la vas a lograr pasar ¡Ya verás, papu! ¡Qué, qué es imposible! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No es imposible! Es fácil, mira, brinco por aquí Eh, brinco por aquí ¡Etherpin! ¡Aaah! ¡WTF! Está facilísimo ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡Pero no vas a pasar en mi llama! ¡Porque te vas a volver John Fuzz a la parrilla! ¡Ahí está! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Casi te lanzo, eh! ¡Casi te lanzo! ¡Pero en esta prueba! ¡En esta sí no vas a lograr! ¡Tú sabes que no vas a poder pasar! ¡Porque! ¡A ver, a ver! ¡No puede ser! ¡¿Cómo me voy a pasar eso?! ¡Qué injusto! ¿Espera qué? ¿Espera qué? ¡Espera qué! ¡¿Puedo romper los lobos?! ¡Vamos! ¡WTF! ¡Mira, esto también está facilísimo! ¡Ya me lo pasé! ¡No puede ser posible! ¡Pero aquí no lo vas a lograr pasar, eh! ¡No sabes cuáles son los verdaderos que se van a caer! ¡Para nada son los rojos! ¡A ver! ¡Son! ¡Ok! ¡Son los rojos! ¡Brica por aquí! ¡No! 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 ¡Por acá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Su máquina! ¡Casi se cae! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No me quiero caer a esos picos, eh! ¡Brica! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otro! ¡No! ¡Pese que se iba a caer el de atrás! ¡No sirve eso! ¡A ver! ¡Vengo por acá! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Casi te caes! ¡Casi, casi! ¡Pero mira! ¡No sabes lo que tengo! ¡Tengo! ¡Oh! ¡Usted es con el Kenai! ¡Pero! ¡Oh! ¡Es verdad que Kenai se murió! ¡Y tú le... ¡Oh! ¡Cielo santo! ¡No puede ser! ¡Puedo ser! ¡Uy! ¡Casi te mueres! ¡Me lo pasé! ¿Qué es este botón? ¿Qué es este botón? ¿Por qué tienes un botón? ¡Toma! ¡What! ¡Revivió Kenai! ¡Gracias, John! ¡Gracias! Que te digo, la plástica con Maradona no estuvo nada... ¡Nada, nada como diario! ¿Cómo puede ser esto posible que haya revivido? ¿What? Amigo, para que veas el poder del FALS, papá. ¡Así hayas revivido Kenai! ¡No vas a poder pasar esto! ¡Pues yo sí voy a poder pasar! ¡Mira! ¡Fua! ¡Subo! ¡Vuelo! ¡What the... ¡What the fuck! ¿Por qué tiene poder de hacker? A ver, voy a... Voy a ponerlo hacia abajo. Ahora ya pueden... ¿Cómo? ¿Volvió a subir? ¿Hola? 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 Creo que no lo manejas por lo que veo. ¡No puede ser posible! Aquí ya tengo mi botón de nuevo y le voy a picar. Y... ¡Pícale, pícale, 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 que eso no te va a funcionar de nada. Mira, mira, venimos aquí. ¡Hola! ¡What the fuck! ¿Cómo tienen? ¡No, no! ¿Tienen poder de hacker ustedes? ¿Qué pedo? Espera, espera, bájame. ¡Bájame! ¡Bájame! ¡No puedo dejar de hacer! ¡No, no, no! ¡Espera, no! ¡Es permanente, papu! ¡Es permanente! ¡Ahí está! ¿What the fuck? Es que se le infló la cabeza de él, amigo. Tienes que entenderlo. Bueno, aunque hayan pasado esas pruebas, no van a poder pasar esta. ¡El laberinto de lava! ¡Magistro! ¡Y tú, tranquilo! ¡No te pongas horny! ¡No te pongas horny! ¡No te pongas horny! ¡Páselo, páselo! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Pero para qué te sirvió esa vida! ¡El botón! ¡El botón va con retraso, loco! ¡What the fuck! ¡Le presionó ahí! ¡Y se tardó muchísimo, eh! ¡Joder! ¡Bueno, ni modo! ¡Te perdiste otra vez tu compañero! ¡Otro que no hay! ¡No puede ser! ¡¿Por qué me haces eso?! ¡A ver! ¡Y por eso es que brinca! ¡Corre! ¡Uy! ¡Presiona, presiona! ¡Y aquí también presiono! ¿Qué va a hacer? ¡No hace nada! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡A ver! ¡Ahora aquí! ¡Dios! ¡Es per... ¡No! ¡Aparece el botón! ¡Aparece, aparece, aparece, aparece! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡No puede ser! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡¿Qué es esta bandera?! ¡La bandera tuya, papu! ¡La bandera es ti, que te representa! ¡A ver, aquí no vas a poder pasar! ¡Tienes que, per... ¡Pero! ¡Oh, Dios mío, santo! ¡Ay, ya está que llega! ¡No puede ser! ¡Casi llegó! ¡No, espera! ¡Ah, me quemó! ¡No, no, no, no! ¡Llenas ahí, tu papá! ¡¿Qué te pasa, Cample? ¡¿Qué? ¡Qué insulto! ¡Corre, no, no! ¡¿Qué haces?! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Bro, estos son muchos tramposos! ¡Son muy tramposos ustedes! ¡No corras, perro! ¡No huyas de tu destino! ¡No puede ser posible! ¡Ven que hay encerrado! ¡Ay, chula! ¡Ay, chula! ¡La victoria es nuestra, perro! ¡Es masqueroso! ¡No puede ser esto posible! ¡Yo voy a ganar! ¡Yo voy a ganar con mi mano! ¡Con mi mano, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡No! 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 ¡No!